Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo soy Valentina Arjones y todavía no me conoces, si eres nueva. Y si ya hacías parte de este canal antes, pues bienvenida otra vez. Mejor dicho, bienvenidas a todas a esta nueva miniserie o esta serie que vamos a hacer de videos corticos. Cada video te voy a enseñar a hacer un tipo de trenza diferente, todas desde las más básicas hasta las más complicadas. Así que si esto es algo que te interesa, que yo sé que sí, te invito a que veas el próximo video que te voy a dejar linkeado en la pantalla y en la cajita de descripción. Así que nos vemos allá y nos vamos a estar viendo todos los martes. ¿Qué estás esperando? Más bien haz clic en el siguiente video. ¡Chao, Li!